El planeta salvaje es una imaginativa muestra de ciencia ficción en dibujos animados, única en su género. Fue estrenada en el Festival de Cannes de 1973, donde ganó un premio especial. René Dallou la dirigió y Roland Topor se encargó de los artes gráficos. Ambos co-escribieron el libreto basado en una novela de Stephen Gould. La trama se ubica en un curioso planeta dominado por gigantescos androides azules que pasan su tiempo meditando y acumulando conocimiento. Sus mascotas favoritas son los Oms, seres humanoides que viven esclavizados. Un joven Oms se escapa y organiza una rebelión. Además de tener interesantes rasgos de metáfora política, la obra sorprende con su atenta descripción de un ecosistema bizarro y de las extrañas criaturas que lo habitan. La animación es estática y el final es un poco brusco, pero el resultado global es 100% original y fascinante.